a veces me detengo en el tiempo y analizo a profundidad el desenvolvimiento de los acontecimientos y me lleno de espanto y de temor porque tengo la sensación de que estamos rodeados de seres muy oscuros cuánto drama me encanta y qué pasó mis corazones de melones mi nombre es ángelo fernández y te hago estos vídeos desde el centro de manhattan new york city desde la babel de hierro desde la gran manzana como también es conocida te envío este saludo de amor fraternal y por qué no trato de que pasemos un momento agradable tú y yo desde ya te estoy muy agradecido porque estés ahí frente a mí dándome la oportunidad de ser un mejor ser humano y ya sabes regálame un like déjame con tus comentarios allá abajo para que yo sepa qué te parece el tema y lo que hoy vengo a comentarte porque no está fácil hay cosas que no tienen congruencia alguna y noto que la sociedad sencillamente o no las ve o las ve y las ignora pasivamente pero bueno de todo eso vamos a hablar más adelante que en new york estamos viviendo el sube y baja del final del verano que de pronto una noche es muy fresca con vientos con una brisa casi fría y de pronto la otra noche como en este caso después de un día de amanecer lluvioso estamos con una humedad altísima y las temperaturas se sienten calientes e incómodo porque la humedad es lo terror del verano pero bueno ya lo vamos terminando y caballero ya te preparaste tu té ya estás ready emocionalmente porque la hora de la rigurancia llegó que tú crees que la vida no es un misterio te lo estoy diciendo hace un buen tiempo ya que están ocurriendo cosas tenebrosas que ya la vida definitivamente cambio y ya no podemos disfrutar de fiestas de festivales de tumultos en la forma en que lo hacíamos antes porque fíjate lo que acaba de suceder en este fin de semana en boston para que veas que ya no es las grandes ciudades new york ya es en cualquier lugar de eeuu donde se reúna un molote de gente en boston se celebró en este fin de semana el carnaval el festival caribeño donde participan en carrozas y comparsas países del caribe como trinidad tobago etcétera etcétera jamaica y así bueno la cosa terminó no ni siquiera terminó desde el comienzo empezó a tiros y terminaron el carnaval cerrándolo con siete personas heridas de bala en el hospital te das cuenta que no es una visión negativa que no es un exceso de temor que la vida cambió la violencia es extrema y ya más vale cuidarse que tener que lamentar ven acá fíjate lo que está pasando resulta que de pronto surgen movimientos en defensa de ciertos abusos de personas muy débiles que no pueden defenderse a sí mismas de niños etcétera de pronto comienza una desmantelación de todo este tipo de cosas con personalidades etcétera en Hollywood y se hace un gran escándalo de pronto sale una película que también trata de influenciar a las masas tocando este tipo de temas de abusos de tráfico de personas pequeñas etcétera es como si alguien estuviera muy interesado en mantenernos una escenografía ante el rostro que no concuerda con otras partes de la realidad que estamos viviendo así que se están enfocando en que hay que hacerle la guerra al abuso sexual a situaciones con menores etcétera y entonces de buenas a primera una plataforma tan conocida y familiar como youtube que es una plataforma de internet que las televisiones inteligentes ya las tienen incluidas no hay que buscar un password ni nada un niño puede encender la televisión y le sale el signo de youtube clic y ya está dentro de youtube porque se vende como una plataforma familiar entonces fíjate lo que ocurre si nosotros los youtubers en youtube hablamos sobre sistemas de pinchazos etcétera las multas son graves si se nos puede cerrar el canal si hablamos sobre situaciones negativas de organizaciones como black life matter se nos amonesta y se nos puede cerrar el canal sin embargo sin embargo de buenas a primeras se hace un boom de videos pornográficos de hombres con tendencia homosexual en calzoncillos en ropa muy diminuta con erecciones haciendo diferentes cosas en videos cortos cosas absurdas como barriendo o caminando por la piscina o saliendo del agua pero la cuestión es que tienen erecciones y yo me digo antes de la pandemia hace unos años atrás existían páginas que tenían muchas restricciones de edad y de personas para entrar que eran páginas dedicadas a la pornografía y la sexualidad había muchas páginas que todo hombre gay que vive en Norteamérica las use o no lo sabe había muchas páginas muy restringidas donde un hombre soltero gay si quería tener una relación sexual entraba en esas páginas y ahí se podía intercambiar fotografías con personas que conocían el momento en vivo para citarse y tener una aventura sexual eso existió siempre estoy muy de acuerdo en que existía de ese modo controlado y entonces habría que tener acceso a una de estas páginas para en internet poderse tropezar con fotografías de hombres con erecciones y desnudos alguien me puede explicar cuál es la congruencia de hacer una guerra psicológica en contra de abusos y de sexualidad deshonesta y al mismo tiempo una compañía de internet tan importante como youtube da riendas sueltas para que se enseñen videos que son totalmente pornográficos y fíjate lo que voy a decirte soy un hombre gay pero es mi personalidad es mi manera de vivir la vida personal que yo nunca me he sentido interesado en sexo por internet ni en esas tonterías a larga distancia yo soy un hombre que cuando estoy soltero y tengo deseos de tener sexo busco la persona para que el sexo sea en vivo y real yo no pierdo mi tiempo jamás sentándome ante una computadora para ver pornografía o para ver tipos insinuándose con erecciones etcétera etcétera y les digo llega a ser molesto porque no es un video salteado entre tantos no se vuelve una cantidad que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y cuando vienes a ver tienes en la pantalla general de youtube 7 videos de hombres con erecciones o haciendo situaciones casi sexuales que alguien me explique que es lo que hay detrás de las mentalidades y de las manos poderosas que dirigen este tipo de plataformas y que están llevando este tipo de disciplina tan extraña y tan contradictoria que en muchas situaciones diferentes justo lo que se critica y se aparenta tratar de eliminar es lo que entonces en otra forma se brinda con una abertura nunca antifistas cuando analizo detenidamente este tipo de situaciones que ya es mucho porque no solo yo ya estoy haciendo este comentario ni me he dado cuenta Luisito Comunica ya hizo un video hablando al respecto diciendo los youtubers adultos que tenemos contenido serio estamos siendo desplazados porque es una ola muy grande de youtubers muy jóvenes que el contenido que traen es de sexualidad de violencias y de cosas radicalmente negativas y ustedes como público con los likes están apoyando eso porque entonces youtube nos restringe a nosotros los que tenemos contenido decente contenido altruista contenido espiritual nos restringen porque no tenemos votación no tenemos visitas sin embargo un joven que se muestre con la roca con el calzoncillo mojado y una erección recibe millones de visitas en un instante que está ocurriendo en nuestra humanidad y en las compañías y los poderosos que mueven nuestra humanidad tal y como digo siento a veces que seres muy oscuros están entre nosotros hay que despertar y mis queridos seguidores y seguidoras vuelvo a agradecerles enormemente si aún están ahí disfrutando conmigo voy a cerrar este saludo este episodio de esta vez con un recordatorio que es tremendamente importante porque a pesar de que las dos cosas que voy a mencionar son las más importantes y trascendentales en nuestra vida humana por alguna razón equivocada son las dos cosas que odiamos y anulamos a lo largo de todas las vivencias en este mundo físico así es que voy a decírtelo recuerda muy bien en todo momento que al momento de nacer no importa el lazo familiar y de amor que exista entre el feto y la madre a la hora de nacer a este mundo ese momento tan importante tú lo haces solo o sola nadie te trae de la mano y a la hora de abandonar este mundo que es el otro momento trascendental de nuestras vidas físicas cuando vamos a morir aunque estemos rodeados de seres queridos de quien nos ama y que estén llorando y cogiéndonos la mano esa transición física y espiritual la vas a tener que hacer solo o sola porque así quedó diseñado nuestro mundo de modo que invierte tiempo de tu existencia para contentarte a ti mismo para sentirte pleno y feliz contigo a solas y que la presencia de familiares parejas amorosas amigos y cualquier ser humano que venga a proveerte también alegría cuidado y amor sea algo secundario algo extra pero tu deber como espíritu es acostumbrarte mentalmente y espiritual y físicamente a vivir la plenitud de tu ser en soledad porque esa es tu esencia repito llegaste a la vida en un parto solo o sola y vas a morir solo o sola para pasar en soledad al otro estado a la otra dimensión de modo que estás perdiendo el tiempo si vas a vivir todas tus vivencias siempre apoyando tu seguridad tu bienestar y tu felicidad y tu y tu realización personal en la presencia de una persona extra de una madre de un hijo de un novio de un marido de quien sea eso es lo más absurdo que un espíritu pueda cometer en su paso por la vida física porque tienes que entender definitivamente que eres un alma independiente que vienes a vivir esta experiencia física tú de manera personalizada de modo que si hay gente a tu alrededor para compartir la recurrencia de tu vida pues bienvenidos y disfrútalo pero si esas personas no llegan estaban y se van que se vayan al carajo porque tú tienes la obligación como el ser que eres de sentir tu vida personal llena sin ninguna como se dice estimulación exterior o de otra persona con esta chispa de luz te doy un abrazo te vuelvo a agradecer por compartir conmigo estos videos y algo me dice que voy a verte en el próximo episodio porque esta recurrencia te ha gustado por lo pronto mi espíritu te reconoce y te digo namasté y por favor la vida es un ratito vívela muy despierto no permitas que tu ego ni las ilusiones te hagan vivir una magia que no es la realidad o tu realidad chao chau chau Gracias.